No podemos contaminar el mar, ni los peces matarse sin cesar. No existirá el mar y ayudarnos a sobrepescaridad. A ver, no hay que matar, y a la vez atrás no discriminar. No se me pido. A ver, a la vez primero sí, pero a la vez más. No debemos a los animales matar. No se me pido. 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 Gracias.